Difícil situación en otros temas, cuatro ambulancias sancionadas y el cierre de una empresa prestadora de este servicio es el resultado de los operativos de vigilancia y control en Cali. Las autoridades de salud confirmaron que este tipo de controles se seguirán implementando durante todo el año. Las sanciones a ambulancias fueron impuestas tras operativos de inspección, vigilancia y control realizados por la Secretaría de Salud donde evidenciaron incumplimiento con algunas de las normas de salud o de movilidad. Dos temas importantes, primero utilizar los canales de comunicación oficiales para solicitar ambulancia, no incentivar la carrera en las calles, la guerra del centavo y también permitir a empresas de ambulancias que van por la ciudad con la sirena encendida permitir el paso de los vehículos. También encontraron que nueve conductores de las ambulancias presentaban infracciones pendientes por resolver, además que impartieron dos comparendos e inmovilizaron un vehículo por no presentar las luces de freno. No todas las empresas de ambulancias están incriminadas en procesos legales ni son ilegales, por lo cual solicitamos respeto hacia esas empresas que prestan un servicio adecuado en la ciudad. Los ciudadanos pueden poner sus quejas sobre el servicio de ambulancias al teléfono 602-486-5555, extensión numeral. Y si requiere una ambulancia, siempre llamar al 123.